Era Ornella Giacomi en la mañana de Juan Domingo. Bienvenida, Ornella. Muchas gracias, Martín. Nuevamente, feliz Juan Domingo para todos. Hoy la verdad es que les quería contar un poquito de cosas que son bastante preocupantes en Córdoba. Y digo esto porque muchas veces en los medios hay noticias donde hablan de nuestro gobernador haciendo alusión a esta Córdoba productiva, a esta Córdoba que es la mejor alumna de este gobierno nacional. Y lo cierto es que para comprender la situación de Córdoba y las discusiones y la realidad misma es muy interesante observar lo que viene pasando en lo que es la legislatura de Córdoba donde después de 24 años por primera vez el cordobesismo no tiene mayoría absoluta. Donde por primera vez después de 24 años no tienen mayoría en el tribunal de cuentas y van a tener que rendirle cuentas a la legislatura y a la sociedad de Córdoba. Y lo cierto es que en la novena sesión ordinaria donde se presenta la cuenta de inversión del 2023 que es nada más y nada menos la proyección y los gastos, es saber en qué está gastando Córdoba. Lo cierto es que luego de esa presentación ya se habla de un incumplimiento a la ley 10.835 que es la ley de administración financiera y control del sector público no financiero de la provincia de Córdoba y de la resolución del tribunal de cuentas de la provincia. ¿Y por qué digo esto? Porque a la fecha no se encuentran auditados los estados contables de la administración provincial de la seguridad social que es el APROS, que es el sistema de salud provincial del cual depende el personal administrativo de la provincia y también en lo administrativo, donde no se encuentran certificados ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia los estados de la caja de jubilaciones, pensiones y retiros de la provincia y tampoco de la agencia de conectividad de Córdoba. Entonces estamos hablando de la rendición de cuentas que le hace el gobierno a través del control del tribunal de cuentas para que todos sepamos en qué gasta Córdoba. A la fecha actualmente hay un 37,84% de lo que se pagó el año pasado que no está rendido. Y algo que me horrorizó principalmente es el gasto en publicidad. Hablamos de 13.148.290.975. 6,1 más de veces que el presupuesto del gasto en políticas de empleo. 4,9 veces más del gasto que se da en ciencia y tecnología. 1,1 veces más del gasto en políticas públicas de vivienda y urbanismo. 2,5 veces más del programa Más Leche y Más Proteína. Y el 34,28% más de lo ejecutado en el programa del PICOR, que es este programa que le da alimento a las infancias en los centros educativos. Si hablamos también de educación, el gasto ejecutado en educación no cumple lo previsto por la ley 9.870 respecto al deber que tiene la provincia de garantizar para el sistema educativo un porcentaje mínimo del presupuesto que no sea inferior al 35%. La ejecución del gasto en función de ejecución en el año 2023 fue de 614.369 millones representando el 25,18% del presupuesto vigente. Con frío no se puede pensar. A cada una de las falacias que repite, reitera el gobernador Martín Llargora, hay una realidad muy concreta en la provincia de Córdoba. Con frío no se puede pensar. Mayo fue un mes muy frío en la provincia de Córdoba, de acuerdo a comparaciones con los años anteriores, y donde hay notables problemas de infraestructura en los distintos centros educativos de la provincia. La Comisión de Infraestructura de la UEPC, la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, puso en marcha un relevamiento del que participaron 356 centros educativos del Gran Córdoba para poder corroborar la situación de infraestructura de los colegios y también de calefacción. Hay aulas que tienen notables problemas de infraestructura, con faltas de vidrios, aberturas rotas, que no cuentan con redes de calefacción. Y de este relevamiento se pudo destacar que el 65% de las escuelas no tiene calefacción, donde más del 40% de los centros educativos tiene faltantes de aberturas y de vidrios. Y solamente de las que cuentan con calefacción, el 70% no tiene la conexión, o sea que de nada sirve tener el sistema si no está habilitado. Y un 73% no tiene las redes de tendido eléctrico de manera segura, por lo que no soportan lo que son los caloventores. Y si vemos también en la realidad, y queremos hablar de las personas que hay en situación de calle en la provincia, que es un número que ha crecido de manera exponencial, para el 2023 teníamos 139 personas en situación de calle, y 474 que recibían alguna asistencia de organizaciones sociales o sociedades del Estado. Esto es un informe que presentó la Defensoría del Pueblo de Córdoba. Si hoy tomamos el periodo en el año 2024, que va de enero a mayo, ha aumentado exponencialmente. Hablamos de 1.397 personas en situación de calle, que han podido ser relevadas porque participan de algún programa de asistencia en el municipio del Gran Córdoba. O sea que puede ser que tengamos muchas más cantidades, o que la cifra incluso aumente. Ornela, cuando el gobierno de Córdoba dice que no se puede pensar con frío, ¿a qué se refiere? ¿A que el propio gobierno tiene frío? ¿A que la gente tiene frío? No, tiene que ver, digamos, con lo que es la infraestructura y con una supuesta proyección hacia la educación que en realidad no se viene manifestando en lo que es infraestructura y tampoco si estamos hablando de educación en lo que es el personal docente que ahora próximamente ingresa nuevamente a una discusión paritaria. La realidad es que muchas veces se habla de obras educativas, e incluso también están las obras que son de las escuelas proa de la provincia de Córdoba, que no solo que no han sido terminadas, sino que muchas veces los pibes para poder tener clases tienen que estar pidiendo prestadas aulas en otras instituciones o compartiendo con otros colegios. Muchas veces tiene que ver con un supuesto del gobierno que va a ser poco en la educación y en la infraestructura cuando en realidad en las encuestas y en los números no tiene nada que ver, digamos, no se conoce de ninguna manera. Digamos que con frío no se puede estudiar y con frío no se puede gobernar bien, más o menos. Incluso también, digamos, los problemas tienen que ver con todas las áreas de salud y este gobierno tiene PUS por el área que se mire. De hecho, en salud hay recortes significativos en el presupuesto. Hay informes que se han presentado recientemente donde se analiza lo que era la situación de la salud del sistema provincial pre y post pandemia y hoy por hoy tenemos un 34% de la población que no tiene, digamos, algún tipo de prestación y que depende del sistema de salud que hoy se encuentra precarizado. De hecho, si a este estudio lo contrastamos con lo que pasa en la realidad, ahora el 18 de julio hay una nueva jornada solidaria contra el vaciamiento y desfinanciamiento del Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba, donde es totalmente alarmante la situación en la que se encuentra y donde hay reducción incluso de las camas y demás. Hoy por hoy cuentan con dos médicos clínicos y una bioquímica. Entonces, hay un estado de alarma permanente. Y si comparás la ejecución del presupuesto de salud, por ejemplo, con el 2017, estamos hablando de que hay un recorte del 22%. Y si querés irte para otra área, también es muy interesante ver lo que está pasando con el servicio penitenciario de la provincia de Córdoba, donde no solamente hay denuncias de hacinamiento, torturas y violencias, sino que somos una de las seis provincias que no tiene un protocolo contra la prevención de la tortura y que, de hecho, tuvimos cuatro visitas del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y la situación no se ha modificado. De hecho, es preocupante que Córdoba sea una de las pocas provincias, por no decirte la única, que utiliza el mecanismo de sujeción que tiene que ver con torturas y atar a las personas de sus extremidades para inmovilizarlas. Y ni hablar de los últimos peritajes que se han hecho a los informes de salud, donde muchas veces a las personas que ingresan al servicio penitenciario les inyectan sustancias, digamos, de forma violenta y sin consentimiento. Ah, qué lindo. Para todo esto que estoy diciendo, hay nombres. De hecho, Gustavo Moreno, que es uno de los... César Moreno, perdón, que fue uno de los nombres recientes, fue una persona que tuvo un brote psicótico, que fue llevado del servicio penitenciario, fueron ejecutados sobre él mecanismos de sujeción y a las 48 horas falleció. Entonces, la situación de Córdoba, la verdad, es que es preocupante. Es preocupante porque esto no sale en ningún medio y de esto no se habla. Y de hecho, en la legislatura de la provincia, desde marzo, se viene reclamando la necesidad de protocolos contra la violencia institucional. Usted tiene una ventaja sobre la Argentina. En la Argentina, el problema mayor es que mi ley se va de la Argentina. Ya yo no se queda en Córdoba, esa es la única diferencia. En lo que le quede de Córdoba, porque la provincia está fundida. De hecho, también una soncera que me parece muy interesante, es que Córdoba siempre estuvo aislada. La realidad es que Córdoba se mantiene en un 63% con los ingresos que le envía la Nación. O sea, con su recaudación, Córdoba nada más cubre el 36% de sus gastos. Ah, no tiene problema, no. Está bien. Bueno, Ruela, la verdad, un excelente informe. Bueno, muchas gracias. Acá tenés a Norita Lafon, que fan a tuya. Sí, por supuesto, por supuesto. Un beso enorme para Nora. Para mí también siempre es un placer escucharla. Muy gracias. Y aprender de todo lo que cuenta. Gracias, tesoro. Muchas gracias. Y para mí los informes que haces son maravillosos. Muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida.